Hey, dime lo que quieras porque no pregunto más No venga a llorarme que yo no soy su mamá Pa' cambiarle los pañales busque otras mujeres Pero quiero que te enteres Es que no me conviene seguir esta sociedad Yo poniendo todo, baby, tú no pones na' Tienes que jalarle pa' subirte en la Mercedes Y te recuerdo que esta oferta está llegando a su final Quedan diez minutos pa' que juegues Aprovecha el tiempo que te quede El reloj está siendo top, tick, top, tick Hasta luego, top, tick, top, tick Aquí a las cinco y tú que no te mueves Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está siendo top, tick, top, tick Y hasta luego, top, tick, top, tick Voy a refrescarte, tojame memoria Tuviste tu chance, tus días de gloria Y no me digas que no te advertí De repetirte hasta me aburrí El reloj ha dicho claro lo que quiero Que voy a olvidarte entre esos uno cero No fuiste el último, no fui el primero Y como ayer te quise, ya no te quiero El reloj ha dicho claro lo que quiero Que voy a olvidarte entre esos uno cero No fuiste el último, tampoco fue el primero Como yo te quise, pero hoy Quedan diez minutos pa' que juegues Aprovecha el tiempo que te quede El reloj está siendo top, tick, top, tick Hasta luego, top, tick, top, tick Aquí quedan cinco y tú que no te mueves Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está siendo top, tick, top, tick Hasta luego, top, tick, top, tick Oh, tienes un minuto pa' sacar tu narices de mi panorama Me gozo que tender, si te la peluquería soy alérgica a los tramas Mandé a traer una nueva cama, te saca de mi cronograma Aprende que te llevo el tren Barbie ya no quiere dárselo al cliente Bebecito, no te enseñaron modales Te quedaste corto pa' romper mis chales Que te adopte otro, no cambio pañales Leche ya no hay, pa' ti no me sale Muñoz, tú sigues jugando for night Que otro está metiendo la carneta nice Tick, 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 tock, esta que está the anfit Diciéndote, recuerdo que esta oferta está llegando a su final Quedan diez minutos pa' que juegue Aprovecha el tiempo que te quedes El reloj está siendo top, tick, top, tick Hasta luego, top, top, tick, top, tick Ahí queda cinco y tú que no te mueves Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está siendo top, tick, top, tick Hasta luego, top, top, tick, top, tick Aprovecha el tiempo pa' que juegue